Hola, ¿qué tal? Bienvenida finalmente al módulo en el cual vamos a empezar a trabajar la gestión energética, la gestión de energía sexual, propiamente hablando. Ya hemos hecho las prácticas iniciales en las cuales enraizamos y conectamos, tal vez por primera vez, con nuestros órganos internos. Las prácticas realizadas hasta hoy te permiten empezar a gestionar energía sexual de forma segura y correcta, sobre todo el enraizamiento, que es esta fuente de protección, de sostenimiento tan importante en las prácticas taoístas. Antes de empezar con las meditaciones activas de respiración ovárica y probárica, quiero hacer dos advertencias, creo que es importante, no con el ánimo de espantarte o meterte miedo, sino con el ánimo de hacerte consciente de lo que sucede cuando empezamos a mover la energía sexual, ya que como bien sabemos es la energía más poderosa con la que cuenta el ser humano, es la energía que empleamos para crear vida. Entonces, dos aclaraciones. La primera que me voy a permitir hacer y que quiero que recuerdes en cada ocasión en que realizas este tipo de trabajo de gestión energética, es recordar que empezar a mover la energía sexual puede tener algunos resultados un poco no deseados en referencia al tipo de personas que atraes, situaciones o eventos que atraes. Muchas veces se da debido a que olvidamos la importancia de, como digo yo, aterrizar esta energía sexual o integrar esta energía sexual que estamos moviendo en nuestro centro del corazón, en nuestro chakra del corazón. Y como lo hacemos de manera muy sencilla, simplemente trayendo tu intención de equilibrar esta energía que estás moviendo, esta energía que estás gestionando, mediante tu respiración, traer esta energía a tu corazón. Incluso, el hecho de que hagas esto después de una práctica de una respiración ovárica o de trabajar con la órbita microcósmica, que también vamos a compartir, ya sea en compañía o en solitario, va a asegurar que la energía que exudas, la energía con la cual caminas por la vida, sea una energía de equilibrio y no solamente una energía sexual. Varias ocasiones he tenido chicas que me escriben, narrándome experiencias no muy agradables, donde se describen a sí mismas como parecer gatas en celo. Salen por la calle, un poco en la inconsciencia de lo que han generado y encuentran que empiezan a traer atención de una forma no muy positiva, empiezan a... incluso de los animales. Me dicen una de las chicas, por ejemplo, incluso los perros y los gatos quieren conmigo. Esto es bien importante, tener siempre en mente y considerar, aterrizar y integrar estas prácticas, finalizando siempre con la práctica de traer esta energía al corazón para equilibrarnos. Esa es la primera advertencia. Por cuestiones prácticas, a menos por supuesto que el tipo de energía que desees atraer en personas y en animalitos es otra. Cada quien elige lo que desea. Sin embargo, cuando equilibramos esta energía sexual con la energía del corazón, es como digo yo en los talleres presenciales, estamos completando el pastel, completando la torta, completando el regalo, porque la energía sexual en realidad por sí misma, aunque es poderosísima, al equilibrar con la energía de la compasión, al estilo Kuan Yin, la diosa china de la compasión, nos da un regalo completo, un regalo de equilibrio, un regalo balanceado para nosotras mismas y para el resto de las personas que nos rodean. Entonces, esa es la primera advertencia. Aquí, entonces, segunda advertencia es hacernos responsables de que la energía sexual que estamos generando se va a ir a algún lugar. Por ahí, alguien muy famoso, un científico alemán, con un cabello alocado, nos dijo muy bien y muy ciertamente que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si vamos a empezar a gestionar energía sexual, tenemos que poner atención a dónde nos va a llevar esta energía, hacia dónde estamos dirigiendo esta energía. Es relativamente sencillo, de hecho es muy sencillo, aprender técnicas de gestión de energía sexual. Muchísima gente lo hace y empiezan a mover respiración ovárica por todo el mundo. La cuestión aquí que es de interés es darnos cuenta que esta energía se va a ir a algún lugar, no simplemente va a desaparecer, no simplemente va a, no sé, a irse a un lago o a otra cosa. Y la pregunta es, ¿a dónde se va esta energía? Si un individuo no tiene bien claro a dónde está enviando esta energía o hacia dónde está canalizando esta energía, esta energía va a tomar cause a lo automático. Y lo automático, en todos los casos, lo automático es el inconsciente, lo automático es el instinto. Entonces, si yo estoy gestionando, generando energía sexual y no sé exactamente en dónde la dirijo, hacia dónde la encauzo, esta energía invariablemente se va a ir a fortalecer todo lo que vive nuestro inconsciente, todo lo que vive nuestro instinto. Y lo que vive ahí, lo que vive ahí es tus miedos, tus autolimitaciones, tu sentimiento de carencia, todas estas cosas que son impuestas por la sociedad, autoimpuestas o lo que sea. De ahí que es bien importante que esta decisión que has tomado de empezar a aprender a sentir y empezar a gestionar energía sexual, lo hagas en la conciencia de que necesitas por fuerza tener un sitio a dónde enviar esta energía. Una misión, un objetivo claramente predeterminado y planeado en plena conciencia. Entonces, el ejemplo típico que comparto en los talleres es el deseo de mañana salgo a buscar trabajo. Sí lo energetizo sexualmente, no solamente por el hecho de haber dicho voy a salir a buscar trabajo, voy a darle una fuerza fenomenal porque la palabra es lo primero en la creación de la realidad. Entonces, voy a ir a buscar trabajo todo el día y no solamente todo el día, sino por varios días. Entonces, al sexualizarlo o al cargar de una energía sexual, lo voy a potencializar al 500 mil por ciento, de forma que pase mucho tiempo en mi futuro buscando trabajo. Y el requisito número uno para buscar trabajo es no tener un trabajo. De forma que este es un ejemplo muy sencillo, quizá un poco simple incluso, pero muy bueno para ejemplificar, para explicar la manera en la cual la gestión energética de energía sexual es algo de cuidado y algo de lo cual tenemos que aprender mucho más antes de empezar simplemente a hacer respiraciones ováricas mundiales. Mi humilde opinión es fortalecer el inconsciente, nuestros miedos, nuestras limitaciones, y realmente no creo que sea algo que nos interese. Entonces, el trabajo responsable de la gestión de energía sexual requiere un trabajo profundo, profundo individual, un trabajo muy comprometido con tu propio desarrollo personal, con tu comprensión de las reglas que rigen el universo, compromiso de asumir tu divinidad y cómo como diosa estás creando tu realidad día con día desde cada cabello que tienes hasta la casa donde vives, hasta el compañero o la compañera con la que convives, el trabajo que tienes. Entonces, la importancia ahí de saber, ok, aprendo las técnicas, eso es fácil, pero ¿dónde canalizo esa energía? Esa es la pregunta interesante. Y sobre esto, bueno, podemos pasar muchas horas hablando y de hecho lo hacemos en los talleres, de forma que será un tema que indudablemente ampliaremos en la plenaria virtual. Agradezco tu tiempo y vámonos, respiración probárica y ovárica con responsabilidad. Un beso.